La verdad que sí, bueno, esa obra, como vos dijiste, ya en un mes más está culminada. Y sí, para acá, para el pueblo es muy importante porque no tenemos un salón, tenemos lo que es el Club Juventud Unida, pero no es para hacer deporte adentro porque tiene el techo muy bajito, es para la fiesta, ¿no es cierto? Así que esto sería, es muy importante, para lo que es la escuela, los chicos de secundario, para toda la gente que quiera ir, ¿no es cierto? Va a estar abierto para toda la gente que quiera ir, pero la verdad que sí, es una obra muy importante, muy importante y para lo social también, para juntarse y para reunirse con todos los jóvenes, es muy importante. Así que acá va a quedar una cancha de vole, una cancha de handball marcada, de fútbol también, de deportes, va a ver. Tenemos un chico que está encargado del área de deporte, que es profesor de educación física, que lo puso en mi gestión, y él está encargado de todo eso, así que está trabajando muy bien, ¿no es cierto?, con los jóvenes.